¿Te hablas del hospital Marchetti? Sí ¿Vos tenías turno para hisopado para el sábado o ya has hisopado? No, el día sábado me dijeron ¿El máximo paz? Sí Bueno, escúchame, no te vas a ir hisopado, ¿sabés? Ajá ¿Vos con qué síntomas estás ahora? Sí, ahora sí, o con lo mismo que estás una semana Ya ahora estoy teniendo cada vez un poco más de catarro Anoche otra vez estuve con fiebre Un dolor de garganta persistente Tengo como reciclada en la garganta, tos Los síntomas son los mismos que ya vengo diciendo A veces son más temes, a veces son más Bueno, escúchame ¿Cuánto haces que empezaste con los síntomas? El jueves de la semana pasada El jueves de la semana pasada O sea, que levanté fiebre el jueves de la semana que había pasado Ya tenía la molesta en la garganta y eso Pero como no tenía fiebre, no le presté mucha atención Así que para, ayer hice una semana Sí Listo Bueno, vos vivís solo ¿Tenés familia ahí en tu casa? Sí, tengo familia Bueno, te cuento No se va a hacer el hisopado, ¿sí? Ajá Se considera positivo Y yo te voy a estar llamando Mañana otra vez Y así para A ver cómo seguís con tus síntomas ¿Sí? Lo que tienen que hacer, bueno Ya sabés, tienen que estar aislados en tu casa Sí Y hay que contar 10 días a partir de los síntomas ¿Sí? 10 días a partir de los síntomas O sea que ya para el sábado, el domingo, el lunes ya estaríamos Sí, yo te vuelvo Yo igual te voy a llamar Si no, mañana el domingo Para ver cómo estás Porque si seguís con síntomas No, tenés que son 5 días más Bueno, listo Mi nombre es Patricia Patricia Sí, soy del hospital Margetti Bueno, yo te voy a volver a llamar ¿Alguno más de tu familia está con síntomas? Esposa Tu señora que está con los mismos síntomas que vos Los mismos síntomas que yo Ah, bueno Bueno, yo te voy a volver a llamar Y después, cuando ya no tengas síntomas y eso Ya vas a tener el alta, ¿sí? Listo, Ale, muchas gracias No, no hay por qué Hasta luego Hasta luego Gracias Gracias